¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 6 meses, 8 meses, por ahí 6 meses, bueno, poquito ¿Está acá el novio o no? Está por acá ¿Un tipo de la misma edad? ¿Un tipo más grande? ¿Más chico? ¿Un tipo más? ¿19 años? ¡No! ¡No te la puedo creer! ¿La mamá? La mamá, ¿viste cómo te da la ficha al toque, no? Estoy buscando al novio de la nena, no sé si ya lo aprobaste, si no lo aprobaste Por ahora sí está aprobado, largo camino ¿Un tipo más grande? ¿Qué es lo que tuvo que tener la mamá para aprobar al novio? ¿Qué fue lo primero que dijo la mamá? Me gusta, te pide por tal cosa Me defiende ¿A vos? Sí ¿De qué te defiende? Con cualquier cosa que mi hija diga, él No, no, Neru, no ¿Y obvio? ¿Qué te va a decir? Obvio Ya te compró, ya te compró ¿Te das cuenta, no? Para estar de novio con una chica de 15 Primero hay que encontrar a la madre que tiene cuánto? 38 ¿Hay alguna soltera de la familia? Mi hermana Ah, la entregaste a tu hermana Sí ¿Llegó la hermana, no? Sí Imagínate, entregaste a tu hija con 15, ¿cómo no vas a entregar a tu hermana? Levantaste la mano al toque, ¿sí? Sí Ya está regalada, digamos Con vos Upa ¿Cómo podemos empezar la noche? Bien, como siempre ¿Y cómo la podemos terminar? Espectacular Espectacular El padre ya lo aprobó, pero en realidad lo tengo que preguntar para ver si lo aprobamos o no El novio tiene 19 y la nena tiene 15 recién ¿Está aprobado por la abuela? Sí, está aprobado Sí, está aprobado Sí, está aprobado Sí, está aprobado ¿Cuándo tuvo su primer novio usted? Yo el primer novio a los 19 años ¿Y cuánto tardó en darle el primer beso? Tres meses ¿Tres meses? Tres meses tardé en darle el primer beso ¿Tres meses? El papá de mi hija, sí No Sí, tres meses ¿Ya le dio el primer beso? No sé si lo voy a preguntar ahora, pero bueno Creo que sí ¿Lo viste al novio con tu hermana alguna vez así? Acurrucado Sí ¿Sí? Bueno, cortemos acá por las dudas, ¿eh? Ahí viene, entonces Caminado tranquilo El novio de la fiesta ¿Cómo se conocen? Sí Hace siete meses, ¿no? ¿Ocho? Ocho Ocho Dijiste siete Te lo voy a preguntar alante del padre Me imagino que vas a decir la verdad, obvio, ¿no? ¿Cuándo le vas a dar el primer beso? Me imagino que todavía no pasó nada ¿En cuánto tiempo viene el primer beso? No sé, ¿cuánto? Un año, año y medio Primero tenés pedir la mano ¿Ya le pediste la mano? Primero la pediste No, todavía no Es un buen momento, si querés Es el momento más incómodo de tu vida ¿Querés hacerlo ahora? ¿Querés hacerlo ahora? ¿Querés hacerlo en tres segundos? Y bueno, ahora Ahora No estaba preparado, pero me parece que acá cerramos de esta manera Porque siempre tiene que haber alguien Es tu momento, es tu momento Después pedí la mano para que todo esto tenga un cierre ¿Te parece? Adelante Bueno Marcelo, te pido la mano de tu hija Nerea Para cuidarla y Y respetarla toda la vida Y respetarla toda la vida Aparte porque la quiero mucho Me parece una mina espectacular Aparte porque la quiero mucho Y es muy buena persona Y aparte Nerea obviamente es como para mí un diamante Y obviamente lo voy a cuidar toda la vida Eso suma Bueno, Nerea para mí también es un diamante Y lo voy a cuidar para toda la vida Me parece que le salió de corazón Que está muy bien A ver qué pasa del otro lado No, la verdad que muy bien Lucas es muy bien aceptado en casa Y bueno, lo mejor, dale Lo aceptamos Muy bien El aplauso chicos Necesito Espectacular ¿Sabés que a mí me hace muy bien Que el futbolista con penetrado El futbolista con compromiso Ese hombre Que casi Si hubiera sido campeón Lo hubiera jugado en la selección Si lo tenían descubierto antes Yo no No, pero me dijeron Saliste en Olé Sí ¿Y qué se siente? ¿Tenés ya el recorte pegado en la pared? Tenemos ahí hecho un mural Quiero que me lo cuente como jugador de fútbol ¿Está bien? Ponete el casé de futbolista Yo te hago la pregunta Y me comentás un poquito de la fiesta y demás Bueno, estamos con Martín Vibiliano Un excelente jugador de fútbol Martín, contame ¿Qué sentís de esta fiesta? ¿Qué puede pasar cuando termine la noche? Analicemos un poquito la situación Bueno, estamos acá Viste Una fiesta De puta madre Estamos con toda la gente querida La fiesta de mi sobrina 15 años Y bueno Una fiesta a cancha llena Podemos decir Impresionante ¿Quién es el que hace más goles de los dos? El maestro Ah, se tira la pelota uno al otro, ¿no? Sí, el maestro Uno, viste Es un profesional Y siempre hay que respetarlo Ok Bueno Vos de cabeza siempre Y con lo que sea El jefe de la familia, me dijeron El que maneja los hilos Me dijeron que sos un excelente churrero No ¿Es así? En una época ¿Sos de churro relleno o de churro sin relleno? No, relleno, relleno ¿Siempre relleno? Relleno, no ¿Eras así en la adolescencia o...? Siempre 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 no ¿Paras a comer el churro o no paras a comer el churro ahora? No, no Para nada Bueno, vamos a decir que no sabía que vengo yo Bueno, no había otro, obviamente, ¿no? Pero bueno Soy yo, no había otro Lo lamento Es culpa de tu padre ¿Sí? ¿Contenta? Sí ¿Por qué no me lo decís entonces? Vámonos, vos hacés como que me amás Y que estás re contenta, etcétera, etcétera ¿Dale? Sí Sí, dale, vamos de nuevo Bueno Ahí va No lo podés creer No No lo puedo creer ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, todo bien Bueno, vas a entrar en moto con tu papá Sí Primero feliz cumpleaños, obviamente, ¿no? Sí, fue en diciembre del año pasado igual ¿Cómo en diciembre del año pasado? Te retrasaste Sí, en la organización ¿Diciembre del año pasado? Sí ¿En diciembre del año pasado cumpliste 15? 15 O sea que ya estás por cumplir 16 ¿Y este es el cumpleaños de qué? ¿De 15 y medio sería? Casi 16 Casi 16 Que llama casi 16 El cumpleaños de casi 16 Tu novio está adentro, te quiero decir que ya está todo arreglado Ya te vas a enterar en el video ¿Qué cosa? Te lo dejo como intriga, ¿está bien? Sí ¿Sí? Entran en moto, yo no la puedo creer No son los chips Es el papá y la hija, aunque usted no lo crea, ¿eh? Increíble, están entrando en moto a la fiesta Es el cumpleaños de 15 y medio, casi 16 Ahora están los nervios, ¿no? Un poco Te vas a caer de la moto, te lo pido por favor, ¿eh? No va a tratar de eso Por favor ¿Querés que les ponga rueditas? Andá trapo la duda Entran en moto, que ustedes no lo crean Termina el video Y arranca la fiesta tan esperada, tan deseada de los 15 y medio, casi 16, ¿no? 16 Perfecto Nunca vino una fiesta así, pero bueno, es la primera vez Y ahora el momento que más me gusta A mí de la noche, que es interrumpir cuando uno come Fijate ¿Cómo va? ¿Bien? Riquísimo Maestro, ¿todo bien? Todo bien, buenísimo Bien, rápido, ¿eh? Sos de tragar rápido Sí, 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 muy bien ¿Cómo va? Bien Tardó Tardó, pero la dibujaste, la dibujaste Sos de tragar rápido Rápidísimo Y de masticar también, ¿no? Bien ¿Cómo va, capo? Bien, acá No, perdón, no, te agarré comiendo, perdóname No, no te quería interrumpir, en serio Lo peor es cuando lo interrumpen a uno comiendo No, no Sí, todo, vive, todo Bien, acá arrancamos, acá terminamos Me voy yendo de esta fiesta Espero que les haya gustado Nos vemos en cualquier momento y en cualquier lugar Disfruten